La causa del problema es que estamos ante una situación donde están secuestradas todas las instituciones, existen algunos inescrupulosos que no dicen nada y que quieren llevar al pueblo a un túnel, a una salida, a una ruta sin salida, con unas elecciones que solamente le va a hacer favor al régimen. Inclusive estamos ya llegando a pensar en la posibilidad de que pueda haber algún tipo de pacto, así como hubo el pacto de punto fijo, que lo hicieron ADECO, P y URD para lograr una gobernabilidad, debe haber ahora un pacto que en vez de ser punto fijo es un pacto coma andante, en vez de punto es un coma y en vez de fijo es andante, comandante, un pacto entre estos grupos opositores y el chavismo para mantener el estatus quo. Hay demasiados intereses y estamos temiendo, temiendo, es simplemente una especulación, pero es una especulación basada en un análisis serio de lo que estamos diciendo, tememos que inclusive un triunfo de Capriles no vaya a cambiar el estatus quo, porque él no se va a meter con los cubanos, él va a dejar que los cubanos sigan ahí, no creo que vaya a tocar a los narcos generales. Estamos temiendo eso, que puede haber hasta un pacto de gobernabilidad, que de hecho ya hemos oído que parece que lo están haciendo, y ese pacto lo llamamos ahora coma andante, y sería un peligro realmente, tenemos que estar la sociedad organizada, organizada para poder defender principios y valores, no defender intereses particulares, por el amor de Dios, son principios y valores. ¡Gracias!